Ay, qué noche tan preciosa En la noche de tu día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tus más íntimos amigos Esta noche te acompaña Te saluda y desea Un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz de este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que la luna plateada Brille su luz para ti Y ruego adiós porque pases Un cumpleaños feliz Y ruego adiós porque pases Un cumpleaños feliz Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que la luna plateada Brille su luz para ti Y ruego adiós porque pases Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Y ruego adiós porque pases Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz